¡Huepa, huepa! No te me despegue más Oye cielo, ven acá No te me despegue más Desde que estamos peleados, no me quiere dar de nada Desde que estamos peleados, no me quiere dar de nada Y desde que nos arreglamos que no se me despegue más No te me despegue más No te me despegue más Oye cielo, ven acá No te me despegue más Yo te quiero de verdad No te me despegue más Ven, mamá No te me despegue más Yo tengo una muñequita que me quiere de verdad Yo tengo una muñequita que me quiere de verdad Y desde que nos juntamos que no se me despega más No se me despega más No se me despega más No te quedes por allá No se me despega más Oye negra, ven pa' acá No se me despega más No se me despega más Desde que estamos peleados no me quiere darle nada Desde que estamos peleados no me quiere darle nada Y desde que nos juntamos que no se me despega más No se me despega más No se me despega más Oye negra, ven pa' acá No se me despega más Yo te quiero de verdad No se me despega más Ven, ven mamá No se me despega más 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 Yo te quiero enamorar No se me despega más No se me despega más Soba, soba, soba La sangre de Tatico, señores Mario Enrique Mario Enrique El heredero Pa' que goce No te me despega, mami No te me despega, mami No te me despega, no te me despega, mami No te me despega, no te me despega, mami No te me despega, mami Ay, ay La viuda del Bachalhub Y las gordas de Nagua Yo no me quedo No te me despega, mami 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 Gracias.